Está comprobado que nuestro cerebro aprende mejor cuando tenemos emociones positivas. Por eso, creamos la nueva campaña Gira Educativa Descubriendo Mis Emociones. Visitaremos escuelas para ofrecerle una charla interactiva sobre el buen manejo de las emociones. Y luego, los estudiantes de cada escuela participante diseñarán su propia pintura demostrando las emociones. Todos podrán votar por su cuadro favorito en TelemundoPR.com. Recuerda, cuando conoces tus emociones, te sientes bien y te ayuda a ser exitoso. ¡Chau!